Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Annabelle Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas y amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Annabelle Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Su teléfono, 694-3067. Annabelle Country, un mundo de decoración. Muy juiciosa, mirando todos los mensajes. Bueno, queridas amigas, nosotros continuamos acá con nuestra manualidad y nuestro cuadro en pago que estamos haciendo el día de hoy. Así, he continuado colocando nuestras piezas. Le vamos a colocar una figurita aquí, al nieve, para darle más... Un detallito, para que se vea más coqueto. Sí, un punto más coqueto, como dice Annabelle. Así. Bueno, y ahí nos vamos a qué color nos falta. Hola, muy buenos días para felicitarlas por su excelente programa, Annabelle. Bueno, su programa, Annabelle. Hacer posible ver estos grandes proyectos. Un saludo a la profesora Erika, como siempre... Espere, a ver, que se me ocurre por acá. Como siempre, enseñando grandes proyectos, como los que tienen. Que Dios las bendiga. Yorle. ¿Cómo se llama? De Piedecuesta. Ah, ya, 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 ya. Una luna. Full sintonía en Piedecuesta. Sí. Un abracito para Piedecuesta. Un saludito. Sí. Allí a todas nuestras Piedecuestanas. ¿Se les llama así o cómo se les llama? Sí, nos dicen las garroteras. Joder, ¿y eso por qué? Por favor, por favor, explíquenos. Siempre le han llamado así. Tengo ya 21 años, más de 21 años de estar allá en Piedecuesta. Y siempre es con ese nombre, no sé. Las garroteras. No sé. Eso mínimo es que alguna mujer agarró el marido a garrote. La verdad, no sé. Bueno, tendremos que averiguar tarea para una Piedecuestana que nos cuente por qué les dicen las garroteras. Está como buena. Ay, no. Sí, señora. Claro que realizamos los nombres en madera. Ustedes pueden ir y mirar el diseño allí con mucho gusto. Un saludo, profesora Erika. ¿Cómo es el nombre? No, no me he colocado el nombre. No, pero un saludito y un abrazo. Recuerden siempre colocar el nombre. Tenemos muchas seguidoras. Colocar en el programa, es hermoso. Nos regala también el nombre, por favor. No olviden cada mensaje que me manden, por favor, poner su nombrecito, porque si no, yo quedo... ¿Cómo es que dicen los chicos? Frikis, frikis. Bueno, vamos a terminar ahí. Sí, Fikis Morty. Fikis Morty. Híjole, esa así no me la sabía. Bueno, colocar el nombrecito, porque así es que nosotras vamos tomando la nota para los regalos. Full Sintonía. Uy, hicieron captura de pantalla de esta señorita Erika. Mira, ahí la mandaron, que el proyecto están muy felices viendo el proyecto. Pues ahí tenemos varias capturas de pantalla. Mírenla por ahí. Después hacemos uno en tercera dimensión. Sí. Con luces. Con los saludos. Claro que sí. Lindo proyecto el que ella está haciendo. Ella me está comentando que más adelante vamos a traer un proyecto que vamos a durar como tres programas. Sí, tercera dimensión. Porque yo voy a tener que salirme para un lado, porque es muy grande. Y lo que llama ella tercera dimensión, con luces incrustadas, ¿es que le llaman? Sí, las que hemos usado para el año pasado, para los muñequitos. Las luces nuevas. Ah, sí, yo traje un montón. Sí. Bueno, María del Pilar, lindo proyecto. Gracias, María del Pilar. Ay, tenemos una foto linda. Dice, hola, buenos días, soy José Luis Acevedo, tallerista dedicada a los Belenes y Pesebres, portales navideños. Me gustaría participar en tu programa, te dejo algo de mi trabajo. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí lo vamos a estar invitando. Simplemente me da los datos, nos ponemos de acuerdo. Y aquí, hacer manualidades de portales y todo lo que usted quiera. Con mucho gusto podemos venir acá. ¿Listo? Este programa es con el fin de que todos nuestros talleristas, manualistas, señores, señoras, niños puedan participar y con tiempo. Recuerden que ya, ya podemos ir trabajando toda la época de Navidad porque necesitamos con tiempo para que puedan ir vendiendo. Al mismo tiempo, a nosotros, todos los talleristas que participan en mi programa, quedan en el video de YouTube, donde eso se ve a nivel mundial. En nuestra página también, en nuestro Twitter, todos los datos los vamos subiendo allí. ¿Qué es el fin? ¿Qué es el fin de apoyarnos mutuamente? ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos que entender nosotros, es que somos un equipo. No solo en nuestro hogar, por fuera, todos son un equipo, todos nos unimos. Y recuerden que decía mi abuela, la unión hace la fuerza y la unión levanta la volqueta. Ese era un día que se enterró la volqueta y se quedó allí y dijo, entre todos la levantamos. Es verdad. Si nosotros nos unimos y no somos egoístas, porque es una parte muy importante que no ser egoísta, porque mucha gente es egoísta y ese es el problema, entonces chocan y empiezan las malas energías. Cuando nosotros vengamos, con todo el cariño, ayudémonos, apoyémonos, porque yo aprendo cada día de ustedes y ustedes aprenden de mí. Todos somos una maquinita que necesitamos, cada cual es un engranaje para ir girando y ir participando. Claro que sí, con mucho gusto. Yo sigo aquí girándola a ella toda entretenida. Esto nos desestresa, hacer estos trabajos nos desestresa. Claro. Bueno, por aquí tenemos a otra garrotera. Mentiras. Una piedecuesta. Dice, hola, mi nombre es Estela de Piedecuesta. Felicidades y nos hizo también una captura de pantalla. Hombre, qué guapas que nos vemos nosotras. Dijo. Por acá la tengo. Epa, ahí está. Mire. Carajo. Bueno, ¿cómo es que decían tan guapas y por qué solteras? La primera sí, la segunda no. Bueno, nosotros seguimos ahí. Ahora estamos colocando el color de base blanco. Sí, el color, le estamos aplicando un color blanquito como hueso. Imitaste la nieve, ¿verdad? Sí, o al fondo de, no puede ser precisamente nieve, sino al fondo de nuestro proyecto. Le podemos dar cualquier color. En este caso busqué el blanco y nos queda faltando ya la margen de nuestro marco. Bueno, varias personas me han escrito acá a nuestro WhatsApp cómo hacen para pautar con nuestro canal. Yo voy a pedir el favor por allá adentro, si me pueden regalar el teléfono donde se pueden comunicar con quién es la persona que se encarga de la publicidad. Porque la verdad, pues yo sí, claro, en mi programa puedo pasarla, pero quien hace todo lo de la publicidad es acá alguien encargado dentro del canal. Vamos a ver si nos pasan el teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Dijo que la señora que vende la empanada, el chorizo, la rellena, lo que quiera, podemos hacer la publicidad dentro del programa para que la ubiquen. O la señora que vende las telas, o la señora que vende las pinturas, o los pinceles, todas pueden pactar dentro del programa. ¿Por qué? Porque son materiales que vamos a necesitar nosotras, todas las talleristas, ¿verdad? Y ustedes pueden venderlos, claro, pueden ir a buscar todos aquellos materiales. Bueno, tenemos hermoso programa. Carmen Cecilia, lindo proyecto, por favor, me regala la red de TBC. Ahorita pido por favor que me lo coloquen allí, porque no me lo sé, para que miren a ver cómo nos pueden seguir por medio de la red. Buenos días, para felicitarlas por el programa de las talleristas, Anabel, saludos a la profesora Erika, por haberle enseñado muchas cosas a mi hija, Jorley. Que mi Dios le bendiga mucho su sabiduría para seguir enseñándonos, Olga Pérez, Santa Ana, para participar por los detalles. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Doña Hilda, muchas gracias, como siempre usted tan linda. Aquí anda en línea. Don José dice, les invito a una tacita de café esta mañana tan fría y nos manda la tacita, mírelo. Y con canción incluida, hola. Bueno, don José, muchas gracias por su tacita de café, ahí la tenemos llena de amor. Gracias. Don José es un seguidor también. Hola, sí vio que tenemos hombres seguidores en el programa, ¿no? Sí. No solo las mujeres. Claro. Para participar en la rifa, saludos, claro, con mucho gusto. Bueno, por acá tenemos a un hombre, pero... Ah, sí, ya, mira. Ay, mira que este señor trabaja muy bonito. Bueno, yo por aquí, mira, él va a venir aquí a nuestro canal. Mira, lo tenemos ahí, me está enviando unas imágenes, mira. Ups, qué bonito. Muchas gracias. Ahí vamos a estar pendientes, por aquí me mandó otro, mire. Claro que sí, aquí vamos a estar aprendiendo, porque cada día aprendemos de cada persona. Un saludo. Un saludo. También tenemos... Hola, Anabel, buenos días, doña Anabel. Hola, Anabel, buenos días, doña Anabel. Que si usted me puede entender. Bueno, esto debe ser Fabián. Es un niño que tenemos seguidor número uno, ¿yo? Bueno, soy Fabián, sí, yo que sí, me mandó unos ositos. Sí, Fabián, puede pasar, claro, con mucho gusto. Doña Felicia, que todos los días nos manda saludos. Gracias, doña Felicia, por sus saludos. Siempre está pendiente aquí, como dicen, de nosotros. Muchas gracias, entonces, bueno, muchas bendiciones también, pero no me dan el nombre. Este sí, me dio el nombre. Está largo, bueno. Yo después lo leo. Aquí estamos muy pendientes. Tratamos de que sean cortitos los mensajes para nosotros esto, poderlos leer acá, ¿vale? Aquí también lo tenemos. Y allí, ella sigue, dale que dale con su lima. Sí, estamos ya poniendo, ya terminando con la margen. En este caso, busqué un color, un rojito, para que nos dé, nos resalte más los colores navideños. Bueno, como pueden ver, ella ahí está emocionada con su cuadrito. Eso se trata, cuando nosotros estamos trabajando, que hagamos nuestros cuadros con amor, porque es algo que nos gusta. Bueno, yo he olvidado algo que les había prometido, que era traerles los fotos de los cuadros, pero mañana, con mucho gusto, voy a ir a estar trayéndolas. Más, sin embargo, voy a intentar aquí, a ver si las podemos, acá, ya. Mira, las señoras que me han preguntado que si nosotros sacábamos los cuadros en madera. Yo, de todas formas, aquí YouTube les sigo subiendo los videos, pero ustedes tienen que estar muy pendientes. Mirenlos, ahí los tenemos todos, ¿vieron? Y por aquí ya, bueno, esos son todos los cuadros, los proyectos que ustedes pueden pintar allí, con mucho gusto. Como les dije, si ustedes son seguidoras de YouTube, allí les va a estar llegando los informes de todo lo nuevo que estoy sacando. Porque es que, para traerme el taller al canal, me queda como de para abajo, pero sin embargo, estoy haciendo todos los videos allí. Bien, acá, estamos pegando nuestros bordes que nos van sobrando de nuestro marco, los doblamos hacia atrás para después, esto no se va a ver, sino que vamos a tapar con otra tela o con un pedazo de cartón o foamy, lo que queramos. Entonces, nos va quedando así. Bueno, ¿alcanzamos a colocar todo el orillo para que hagamos el marco o...? Sí, yo creo que así. Bueno, para que vean ya nuestro marco cerradito, todo de cómo se hace el enlace o el case o el, ¿cómo se llama? El ensamble entre una y otra de los orillos. Porque muchas de ellas dicen, bueno, y si metimos la primera tira, ¿cómo vamos a ensamblar la segunda tira? Pues ahí va el secreto. Así. Ay, no crea, yo pienso en todo. Claro. Ya esto lo hacemos sin darle volumen. Poco a poco vamos ensamblando. Bueno, recuerden que nuestra profesora Erika, ella enseña todas estas manualidades allí en su taller, las clases, el horario de clases, ¿qué es? Hacemos jornadas en la mañana de 8 a 11 y media y en la tarde de 2 a 5 y media. También estamos en seminarios, ahorita las inscripciones abiertas. Cualquier cosa se puede comunicar al WhatsApp, 300-280-7941. Y ahí solicitan su cupo porque ya empezamos, entonces estamos recibiendo para volver a hacer otro seminario. También tenemos para niños, a partir de los 7 años a los 14 años, entre niños y preadolescentes. Don Gilberto dice, un saludo para las dos, gracias por todo lo que nos enseñan. Aquí estamos pendientes, mi esposa y mis hijas, y dicen que las dos son hermosas. Ay, gracias. Gracias. Bueno, acá tenemos, para participar en la rifa, por favor, me regala una foto del proyecto. Sí, claro, de lo que estamos haciendo, sí. Recuerde ponerme su nombre, porque si no me lo colocan, no puedo. Así ya está. Carmen Cecilia. Ahora me voy con el siguiente, dice. Hermoso regalo, espero ganármelo bueno. Muy bello. Muy bello quedó. Gracias por el paso a paso, Mari Prada. Mire, ella está haciendo todas las capturas de pantalla. Oye, doña María, está como muy preciosita ahí. Son muy pendientes. La felicitamos. Recuerden que las capturas de pantalla tienen una rifa especial, aparte de que participan en la rifa que les he dicho de la cámara. Vamos a hacer por las señoras que nos están siguiendo y nos hacen las capturas de pantalla y nos las mandan. Yo voy a hacer un collage que lo voy a colocar por aquí atrás, un cuadro grande, más adelante, de las capturas de pantalla. También ustedes pueden hacer las selfies. Recuerden que las son las selfies, nos paramos frente a la pantalla y... No, mentiras, pero si nos paramos frente a la pantalla y hacemos la captura de pantalla con ustedes, con sus hijos, con quien quieran, hasta con el perrito. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a estar premiando la mejor selfies que nos manden. ¡Claro! Aquí tenemos premios, premios, premios para consentirlas por estar muy pendientes, por participar con nosotros día a día y por aquellos saludos tan hermosos que nos manden. Bueno, pero mira que yo estaba pendiente de la esquina y me la perdí, por estar haciendo muecas, por las selfies, dijo. Traducimos bien para que no nos vaya a quedar embolsado o arrugas. Sí. ¿En las esquinas podemos utilizar esto? El ganchito de sacar la mugrecita a la uña. Sí. Las piezas nos tienen que quedar perfectas porque para eso cortamos ya nuestro molde y de ahí sacamos ya la tela y nos tiene que quedar todos iguales. Bueno, no olviden nuestra dirección, Carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Allí podrán encontrar todos sus proyectos en madera, MDF y también moldes a la venta. Tenemos los moldes de muñequería navideña. Ya estoy sacando todos los moldes para la venta. Por unos días voy a estar un poquito ausente, pero ya regreso y vamos a regresar con mucha fuerza para que ustedes estén allí pendientes de nuestra manualidad, nuestro programa y no empiecen a lo último todas acosaditas y se me quedan por fuera. Porque el año pasado no pude recibir muchas señoras porque no había espacio. Mi taller no es un taller re gigante, sino simplemente un tallercito normal. Y entonces aquí no podemos trabajar con más de ocho personas porque quedaríamos muy acosadas. Segundo, no les prestaría mucha atención. Por eso es que los grupos de las empresas yo los divido en diferentes días porque a veces la empresa me manda 30 personas. Entonces yo les digo, bueno, tienen estos horarios para tomar las clases. Así que estemos muy pendientes. Doña Yolanda, buenos días para felicitarlas por el programa Espectacular Proyecto y para participar. Y aquí hizo la captura de pantalla. Hola, qué guapas quedamos. Y tan guapo que quedó nuestro muñeco, ¿eh? Miren. Sí. Ahí estamos, ¿está? Terminamos con la última. Bueno, esta es la unión que no me quiero perder. Miren, bueno, ahí en la esquina ya hemos introducido la primera, ¿no? Ahora nos vamos para la segunda. Sí. Como ya hemos rasgado con nuestro punta de lanza, entonces lo único que tenemos que hacer es introducir y rajar hasta la parte de atrás para meter toda la pieza. Esa era, esa era la duda que tenían las señoras y yo también, pues, porque a veces no alcanzamos a introducirla porque se nos sale el siguiente, pero ya me di cuenta que fue. No, siempre tenemos que tener el dedito acá para que no se nos salga la hora. Como el tiempo es corto en televisión, hemos alcanzado a terminar nuestro proyecto el día de hoy. Bueno, nos despedimos, Erika. Le damos un saludito a todos nuestros televidentes. Bueno. Y su invitación. Así nos quedó. Bueno, muchas gracias a todas las que están pendientes, a todas las que nos siguen todos los días. Bueno, a mí no van a ver. Claro. Cualquier cosita, entonces, se pueden comunicar al WhatsApp que ya he dicho y estamos aquí pilas para enseñar con mucho amor a todas. Muchas gracias. Bueno, pues, mira que hoy hemos tenido un programa súper sustancioso con recetas, secretos y todo y se nos acabó el tiempo. Bueno, cortito, un abracito, un besito, un feliz día para todas ustedes. Nos vemos mañana, como siempre, de 9 a 10 de la mañana y nuestra repetición de 3 a 4 de la tarde. Y por YouTube, El Mundo Mágico de Anabel, en Facebook Anabel Conti. Allí están todos nuestros programas de cada día. Un abracito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!